¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está Claven, uno contra uno, uno contra uno contra Juter haciendo fuerza, se está llevándolo, está llevándolo, puede ser, selló muy bien Juter allí, Juter con el balón. Buscando trabajar, le quedan ocho segundos, aquí está Víctor Liss, consigue bien a Juter, buen pase, buen movimiento, excelente la combinación. Y Adria Juter, mire, se pasa de mano a mano y rolea hacia el canasto, efectivamente, Adria Juter y un gran pase de Víctor Liss. No llega la rotación a tiempo del lado opuesto. Carlito Rivera con el balón, se la pica Juter. El pase en el lateral, vasallo peligroso del área de tres, te lo dije, te lo dije. Hay que recordar que en los dos partidos que Aguada ha dominado en la serie, Ponce se ha quedado bajo los 80 puntos. Aquí está Víctor Liss, completamente solo, se escondió. Por Ponce, ahí estamos viendo en pantalla el corte al canasto, hacia el canasto de Víctor Liss, fíjate como yo.